hola hola aquí andamos haciéndole un nuevo vídeo mire a lo que ha hecho en guatemala y estamos en donde venden las cosas típicas perdón en el mercado estamos preguntando por qué pues el mercado central mire y aquí andamos mostrándole pues tenemos que andar la mascarilla para entrar y pues tal vez no me escuchen bien trataré de acercarme un poco más a la cámara para que me puedan escuchar y estamos aquí en el mercado central donde venden las cosas típicas mire hay carteras monederos chaveros ñequitas creo que esto parecen trompos estos son trompos mire ahi dice guatemala mire vamos a seguir mostrándole vamos a irle mostrando todo lo que hay ahorita vamos a ponernos el gel gracias mire que bonito todo esto Gracias. Todo está muy bonito, miren. Sí, lo típico, ¿eh? Sí, eso que es el área de típico. Hay carteras, llaveros, tazas, gorras. ¿Esto cómo se llama? ¿Esto cómo se llama? ¿Cuál? ¿Esta? Matraca. Ah, matraca. ¿Este cómo se llama? ¿Este es el trompo? Trompo, ¿eh? Trompo. Pero esos son como que modernos, ¿eh? Porque los tradicionales son sueltos. ¿Las pelotitas? Ajá. Esos son servilleteros para tortillas. Ajá. Ajá. Las canastitas. Ajá. Seguro. 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 Compartan ahí, suscríbase y denle like a nuestros videos de Alocatracho. Seguro. Toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones. Si puede hacer usted uno de los primeros en ver los videos que subimos día a día. Aquí entonces. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Algún regalito en especial? Entonces estamos mostrándole aquí, mire. Para que usted conozca junto con nosotros, mire. Pase adelante, señor. Pase adelante, mire. Pase adelante, mire. Aquí hay de todo un poco, mire. Miren la vestidita para María José. Miren. Pase adelante, mire. Me gusta ahí algún diseño. Que hay de todo un poco. Aquí estamos en el mercado central. Guatemala. Si se ve. Que se ve este para la cerveza, mire. Miren. ¿Dónde se pone en Kimberly? ¿En la casa de afuera? Sí, en la antena, pero yo no tengo antena. Ah, ya. ¿No tienen la que dice alguien se me quiere? Sí. Sí, le tengo en que acá necesita small ml, tengo de niños y niños. Ok, sí. Sí. Aurelia está buscando su... ¿Qué sería? Qué bonita es esa. No. Cúrgame. ¿Sería esto? No. Sí. Esa, no se puede, no lo pecan. ¿Le vente o lo dejó mirar? ¿Qué? ¿Y esa mía? ¿Aquí es la mía? Sí ¿Dentro ahí? Para ver Bueno, andamos aquí mostrándoles y pues también nosotros disfrutando un poco de todo lo que venden aquí gracias todo lo que venden aquí en Guatemala ¿Vos a las dos? ¿Este le queda a tu hija, verdad? ¿Aló? ¿La niña? Sí ¿Alguna más grande? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene la vez? Un año y medio ¿Alguna gordita? No, 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 no ¿Esta es la talla 4? ¿Esta es la talla 6? ¿Ok? ¿Puedo ver? ¿Está yendo para Mabel? ¿Qué? No, no No, no No, no la recibí ¿Ah, entonces sí, mejor es? ¿Está bien, perfecto? ¿Está más color? ¿Es más verdad que esta? ¿Esta, Mabel, ahorita? Pues ya tiene un año, y se va a quedar para atrás. Esto Jenny, decís vos. Jenny? Esto, ve. Esto también, ve. Están bellos. Este bó�ig. Mirá esto, ve. Este este es bonito. Este es precioso. Sí, este está bonito, pero este también. Si, es que está bonito. Bueno, vamos a seguir. Ver ya a José usted cuál quiere. Ver ya a José lo que quiere me 담на entre la cocina. Pregunté señor, yo pasé el ak pierwsze. Sí, solo andamos viendo ahí a ver. ¿Qué se deciden ellas? ¿No quieres carriola? No. Ya estoy sudando. Gracias. Tiempo vine para atender estas bellezas. Ay, gracias. Gracias por lo de belleza. Bienvenida. Ahí, ahí vienen un montón. Hay que tratar de jalarla ahí. ¿Tienen un racimo? Sí, venimos un montón de flores. Y pueden ver sin compromiso. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, de compra. Anda conociendo. Eso está bueno. Ahí es catracha. Cuando tenga 15 se viene a escoger aquí su regalo. Ah, pues vamos a tener que venirnos desde Honduras. Desde Honduras hasta acá. Ya, bienvenidas entonces. Bueno, gracias. Somos catrachos nosotras. Ay, qué bendición que han bendecido. Sí, vamos conociendo su país. Muy bonito, todo. Esos están arriba. Yo buscaba a ver un saciagero. Sí, andamos buscando tal vez unos recuerdos para llevar. Puedes mostrarle a ella. Sí. Para llevar para nuestro país. Bueno, con esta toma los dejo. Hasta un próximo video. Bendiciones y cuídense. Porque miren. Tengo 10... Así. Y también... Sí.